En comité de orden público en el cual estuvieron presentes delegados de la policía, el ejército y el CTI de la fiscalía en el municipio de Aguachica, la gobernación del Cesar ofreció hasta 20 millones de pesos por información sobre el paradero del joven Juan Sebastián Londoño Agudelo, quien fue secuestrado el pasado sábado. Londoño fue llevado bajo engaños cuando se encontraba en un restaurante de razón social El Establo en Aguachica, Cesar, lugar donde llegó un falso agente del gaula militar, quien lo encaminó hasta una camioneta en la que huyeron sin dejar rastros. El joven es hijo de un reconocido empresario del sector transporte en el Caribe colombiano. Las autoridades ofrecen absoluta reserva y habilitaron las líneas 1-47 del gaula militar y 1-65 del gaula de la policía. En cámara de seguridad del sector quedó registrado cuando el presunto delincuente desciende de una camioneta y entra al restaurante, lo saluda y lo hace subir al vehículo para después emprender la huida con rumbo desconocido. En el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.